Se nos ha acabado el tiempo, mañana regresamos a partir de las 4 de la tarde, vamos a tener de todo, ojo, vamos a tener música, nos vamos a ir a conocer algunas zonas de nuestra provincia, y bueno, muchos contenidos como es habitual, recordad que podéis dedicarle el programa de Magazine a quien vosotros queráis, así que escribidnos corriendo, nos vemos mañana, adiós. Pues la próxima semana más y mejor desde la clínica de Sergio Muela, antes de despedirnos hoy, tenemos que recordar otro de los disfraces premiados, otra de las características. Bueno, en los últimos programas nos hemos acercado hasta la clínica de fisioterapia Sergio Muela, conociendo el caso real de algunos de los deportistas de la provincia. Hoy nos acercamos de nuevo hasta su clínica con dos protagonistas del Club de Rugby de León. Y si no tenéis suficiente con las recomendaciones que nos llegan semana a semana desde el Serranillo, vamos a recordar rapidísimamente que a partir de mañana ya podéis recoger vuestro menú de esta semana en... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, comenzamos 8 Magazine León, son las 4 y 11 minutos de este miércoles 3 de marzo, y hoy el programa se lo dedicamos no a una persona, no, a todas las personas que en algún momento de su vida pasan por San Martín de Valdetuejar. Me van a caer palos por decir lo que voy a decir, pero es el mejor pueblo del mundo. Está aquí en León, en la zona norte, casi casi en frontera ya con Palencia, pertenece al municipio de Valderrueda y sí, señores, es mi pueblo. Así que a los que vivís allí de manera constante o a los que sois nómadas como yo y vais siempre que podéis, pues yo quiero dedicarle el programa de hoy y esa canción que ha sonado de Amaral, pues a toda la gente de San Martín de Valdetuejar que tengo muchísimas ganas de ir y de poder disfrutar, pues eso, de los amigos, de tomarnos algo, de estar todos juntos otra vez, que parece que ya se nos va a olvidar. Bueno, si vosotros también queréis dedicarle el programa a alguien, puede ser a alguien como ayer, que se lo dedicamos a la tía de Emma porque era su cumpleaños o como hoy a un pueblo entero, a una peña, a un colegio, a una familia, a quien vosotros queráis, pues nos escribís al WhatsApp 670782285, nos tenéis que decir quiénes sois, a quién le dedicáis el programa, por qué motivo, y la canción con la que queráis que empecemos el programa y que les dediquemos así, el... ¿Cómo me dices? Bueno, he elegido a Amaral por el tema, porque a mí me recuerda este tema de Marta, Sebas, Guille y los demás, pues eso, a mi cuadrilla, a mi grupo de amigos en verano, buen rollo, unas cervecitas allí tomando el sol, entonces pues por eso, más que por otra cosa, os aseguro que mucha gente también tiene muy buenos recuerdos, esa canción, y en las fiestas de los pueblos, que siempre suena en torno a las 3-4, ahí nos la sabemos todos, la cantamos a coro. Bueno, lo que decía, si vosotros también queréis dedicarle el programa a alguien, que empecemos así con caña, nuestro magazine, pues solamente tenéis que escribirlo, así es que es muy sencillo. Pero bueno, dejando la dedicación del día de hoy, esta dedicatoria, mejor dicho, del programa de hoy, hoy vamos con una noticia, una buena noticia, además, en el sector de la investigación y el desarrollo. Nuestra provincia, Agrobet, seguirá trabajando para eliminar el uso de químicos contaminantes y así adaptarse a las restricciones de la Unión Europea sobre el uso de fertilizantes, fungicidas y pesticidas. El laboratorio leonés ya trabajaba en ello desde hace 15 años, desde el 2006 aproximadamente, pero ha sido la pandemia lo que les ha permitido terminar una investigación que tenían en marcha. Un elemento para analizar las PCR se ha convertido... No me digáis que no es una fantástica noticia ver cómo, bueno, pues seguimos trabajando y yendo hacia adelante con nuevas iniciativas. Hoy en el programa, además, vamos a repasar una cita a la que os podéis apuntar hoy, y ya casi casi vais tarde, aunque mañana hay una nueva. Son las actividades que propone la Asociación ALER, la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras, con motivo del pasado 28 de febrero en el que se celebraba el Día de las Enfermedades Raras. Llevan muchas jornadas. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con su presidenta en unos minutos. Además, tendremos leoneses en la historia. Ya sabéis que yo tengo por aquí mi libro y ya tenemos, por supuesto, un protagonista elegido. Hoy vamos a hablar... Os voy a dar el nombre real porque igual sabéis quién es. Alonso Pérez de Guzmán. Ahí lo dejo. Le vais a conocer más por su apodo. Pero bueno, Alonso Pérez de Guzmán, ir pensando quién puede ser. También tendremos hoy con nosotros a Ricardo Magaz. Hoy vamos a hablar de policía científica. Y por supuesto, vamos a llenar la panza porque ya sabéis que esto es algo que a mí me fascina, me vuelve loca y me encanta. Nos vamos a ir hasta el serranillo. Vamos a seguir hablando de cuaresma y vamos a tener propuestas deliciosas sobre la mesa. Para terminar el programa de hoy, eso sí, también nos vamos a poner a punto y vamos a hacer una nueva visita a la clínica de Sergio Muela Fernández. Vamos a empezar. Ahora sí, y lo vamos a hacer hablando de las dos citas virtuales que nos quedan por delante para acercarnos un poco más a ese colectivo que muchas veces se nos olvida que está, que convive con enfermedades que prácticamente nadie conoce y que nadie más padece. Vamos a hablar con Beatriz de la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras. Bueno, y es que es precisamente el mensaje que nos manda este vídeo el que tenemos que tener en cuenta. Son enfermedades raras, las padecen muy pocas personas en el mundo. Ni siquiera hablamos de un territorio más chiquitito como puede ser la provincia de León. Y sin embargo, todavía hoy hace falta muchísima investigación y hace falta muchísima visibilidad. En este sentido, desde la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras llevan varios días proponiendo distintas citas virtuales para aquel que quiera participar. Hoy, de hecho, a las 5 de la tarde, en unos 40 minutos aproximadamente, tendremos una de las últimas. Beatriz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, tendremos una conferencia sobre vacunas en COVID y en enfermedades raras, que la va a impartir el jefe de inmunología del Hospital de León, José María García Ruiz Morales. Y bueno, si a ver si quiere apuntar, todavía nos puede enviar un WhatsApp. Importante, a través del WhatsApp les facilitáis ese enlace de Zoom, ¿no? Sí, porque ya no nos da tiempo a más. Y mañana, sí, que mañana también tenemos otra conferencia con el doctor Miguel Cordero sobre la OVIT y si nos hablará de más enfermedades. Tenemos mucho que aprender, ojo, lo decíamos al principio, por desgracia, estas enfermedades raras muchas veces pasan desapercibidas, no se les presta la atención que merecen en investigación fundamentalmente. Lo veíamos en un vídeo, apenas 50 de ellas de las más de 6.000 diagnosticadas tienen tratamiento a día de hoy y esto hay que revertirlo, hay que revertir esta situación. Así que podéis aprender un poquito más en estas dos jornadas que quedan por delante. Escribidles rápidamente al WhatsApp de la asociación. Vamos a seguir avanzando y lo vamos a hacer hablando de un protagonista de la historia leonesa comprendido entre los siglos III y el siglo XX. Hemos dado antes su nombre, enseguida vamos a conocer su apodo, por el que todos le conocen. Lo vamos a hacer en nuestra sección leoneses en la historia. Bueno, ahora sí, con Marta, muy buenas tardes. Hola, de Alonso Pérez, de Guzmán, que si decimos Guzmán el bueno, pues mucho mejor. Porque hasta hoy, que claro, yo para poder charlar un poco contigo y no ser yo aquí, bueno, una paleta, por así decirlo, me he tenido que informar un poco. Y que, bueno, pues ahí ha transcurrido todo el resto de la historia de esta importante familia. Veo que estaba en Roma. No, no, no. Llevan a León todos los caminos. La llegada de esa gente. Te voy a recordar que estamos a punto de empezar a grabar la tercera temporada de muchos libros después. Yo es que siempre que tengo un libro, y además es que no importa la que tengáis, nos valen libros de todo tipo, de todo género, infantiles, novelas, históricos, lo que queráis. Mientras sean libros, lo que queráis. Así que animaos, venga. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad, a la vuelta, vamos a hablar con Ricardo Magad acerca de la policía científica en nuestra sección Casos y Crímenes. Calordom García Monté Energía y Combustibles Garbosa, tres gigantes de la energía unidos por un objetivo en común. Calordom, apostar por un mundo energéticamente limpio y respetuoso con el medio ambiente. La desaparición de las calderas de carbón es inminente y ellos son tu mejor opción para dar paso a nuevas alternativas energéticas, como por ejemplo la biomasa para calefacción y agua caliente comunitarias. Calordom cuenta con un servicio técnico especialista en la transformación de salas de calderas de carbón a biomasa. Te ofrecen el suministro de biocombustible para tu hogar y el mantenimiento integral de tu caldera con los mejores precios. Mantenimiento con garantía total, instalaciones telegestionadas, financiación a tu medida y suministro de biocombustible garantizado. Aprovechate de la experiencia de un gran grupo energético e infórmate ya de su plan renove para comunidades de vecinos. Con Calordom transforma tu caldera de carbón a biomasa. Pues vamos ahora mismo a continuar con nuestro programa de hoy miércoles y lo vamos a hacer con Ricardo Magad en nuestra sección casos y crímenes. Lo adelantamos hace un instante que íbamos a hablar de la policía científica. Bueno, estábamos comentando justo antes de entrar, Ricardo, muy buenas tardes. Hola Patricia, buenas tardes. Que la policía científica es aquella que podemos ver retratada en todas estas series de televisión, de películas, que son los que se dedican un poco a recabar esas pruebas. No es que exista un cuerpo como tal que se defina así y que colabore con otros cuerpos, sino que dentro de cada uno de los cuerpos de policía tenemos unos especialistas que se dedican a recabar las pruebas. O en qué consiste su trabajo. Un caso concreto, si te parece, a un caso real y además que nos toca especialmente de cerca porque, bueno, tiene que ver con la provincia de León. Sí, sí. Oye, qué curioso. Comentabas que evidentemente esta persona que perpetró el crimen contra su hermano no estaría bien de la cabeza. Las enfermedades mentales, por ejemplo, no sé si en este caso, va a sonar muy feo, pero no sé si benefician al que comete el crimen. Es lo que llamamos muchas veces de crímenes. Creo que no ingresó en prisión, sino que lo mandaron a un psiquiátrico penitenciario. Qué barbaridad, qué barbaridad. Yo es que independientemente de que este hombre padeciera o no una enfermedad mental, desde luego no hay que estar bien de la cabeza para asesinar a alguien con 23 puñaladas. Cuñaladas, que se sabe a quién tenemos al lado. Ojo. Antes de despedirnos, Ricardo, tenemos encima de la mesa un proyecto que está a puntito de ver la luz. Pues sí, es mi próximo libro. Oye, yo voy a cambiar de tema. Sí, drásticamente. Y nos vamos a ir al campo porque una de las preocupaciones del agricultor... Por cierto, nos vamos a ir a publicidad con unas imágenes que yo sé que seguro algunos ya habéis visto, pero que yo tengo muchas ganas de poder desvelar. De momento, creo que solamente puedo decir que quedan unas semanas para ver el resultado final. Así que en unos instantes volvemos, pero entre tanto podéis ir haciendo vuestras cábalas de lo que puede ser. Bueno, ya sabéis que cada vez queda menos para celebrar una nueva Semana Santa atípica. Sin procesiones en las calles, sin aglomeraciones en nuestra ciudad, pero eso no quita que no podamos disfrutar de la gastronomía leonesa. En el Serranillo ya hemos conocido alguna que otra propuesta para la cuaresma en las últimas semanas. Y hoy hablamos de los grandes reyes, el bonito, el chicharro, la caballa y la limonada.